¡No mames! ¡Ya estamos aquí! ¡Reacciona, Barry! ¡Te lo estás perdiendo! ¡Enano, únete a la acción! Hijo, ¿qué hice? Frank me necesitaba y yo no lo ayudé. Después de todas las veces que me apoyó y yo... Soy un cobarde miedoso. No me lo va a perdonar. No, yo no me lo voy a perdonar. Mira, Barry, la única manera de honrar con todo respeto a Frank es hacer como que nunca existió. ¡Oye, seguramente está bien! Debe estar en el pasillo a esta hora y va a venir mañana. Fije que estás feliz. Ignora tus sentimientos. A ver, una sonrisita. Al nene le gana la risa. ¡Ah, ahí estás! Sí, estamos en el gran más allá, compadre. ¡Atención, chavos! ¡Nos esperan unos hoyitos de bollitos! ¡Qué rica brisa! ¡Barl, ya sentiste! ¡Es lo máximo! ¡Sí! ¡Al fin fuera del paquete! ¡Qué hermoso es, Barry! ¡Tan hermoso que quiero llorar! ¡Estoy llorando de lo bonito que es! ¡Estira las piernas conmigo, Carla! ¡Sí, mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy el primero que va a ir a la eternidad! ¡Oye, papá! ¡Felicidades! ¡No olvides a los amigos! ¡Me están bañando las manos de una diosa! ¡A dónde irá la veloz patata que de aquí se irá! ¡Ah, hija de puta! ¡Ay, quita la piel! ¡Me está desolgando la cueva! ¡Mamón, mamón! ¡Es una maldita puta! ¡Ay, mis ojos me ha dañado! ¡No, por favor! ¡Yo tengo más minis! ¡Eso no te lo merecías! ¡Ay, no! ¡No! ¡Todos los que tengan huevos, ¡corran! ¡No te lo merecías! ¡Ups! ¡Salvo, mamá! ¡Está comiéndose a los niños! ¡A los niños, cabrón! ¡Tenemos que huir! ¡Todos vamos a morir! ¡Barry! ¡Reacciona, pendejo! ¡Y corre! ¡Listo, mi hermano! ¡Saltamos a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Api, Barry! ¿Api, Barry? ¿Qué dijiste, Carl? ¡Ay, Dios, no! ¡No! ¡Ay, Dios, Carl! ¡Carl! ¡Carl! ¡Carl, mi adorado! ¡Carl, mira cómo te dejaron! ¡No! ¡Carl! ¡No! 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 ¡Ap! 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 ¡Ap!